Música Sean todos bienvenidos a una nueva versión del Informativo Express 123 de la Alcaldía Municipal Cibaté, Gobierno para Todos La Alcaldía Municipal de Cibaté, encabeza de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente asistieron este domingo 5 de septiembre a una nueva versión de los mercados campesinos en el parque principal del municipio en donde cada emprendedor y productor cibateño comercializaron productos como huevos, frutas, cárnicos, huevos, lácteos, postres, gastronomía, turismo, recreación, jornada de reciclatón y donación de alimentos para animales en condición de calcio El objetivo sigue siendo el mismo, la reactivación económica y el apoyo a los productores cibateños todo sin dejar de lado las normas de bioseguridad y protección La Secretaría de Salud del Gobierno para Todos, en convenio con el AS Municipal Hospital Mario Gaitán Llanguas de Soacha adelantamos una nueva jornada de toma de pruebas PCR COVID En esta ocasión se realizaron más de 250 pruebas PCR para los estudiantes aprendices SENA en la sede de San Benito, con el fin de verificar su estado de salud y los síntomas aliados al COVID-19 y así minimizar el riesgo de propagación del virus entre la comunidad Finalizamos con una invitación a la tarde de tertulia y café en familia por parte del alcalde municipal Exoner Asmo Montoya La Secretaría de Gobierno, la Jefatura de Educación, encabeza la coordinación de las escuelas municipales de familia y el Centro Escucha Municipal en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio Participación especial de la doctora Gloria Sierra Uribe, psicóloga especialista en salud mental El día jueves 9 de septiembre del 2021 a las 5 de la tarde a través de la plataforma Zoom Cibate Gobierno para Todos Edson Eranmo Montoya Camargo, alcalde municipal Edson Eranmo Montoya Camargo, alcalde municipal